¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu mirada me quema, me fulmina Lo sabemos bien, esto no está bien No me mires así Hagamos de cuenta que hemos olvidado Lo que nunca debería haber pasado Cada día es más difícil Decir que no a un amor así Decir que no cuando todo mi cuerpo dice que sí Una vez, otra vez y otra más Decir que no a un amor real Para que al final todo quede como estaba No me mires así Que ya soy un fantasma Con el último hilo de dos Te digo adiós No me mires así Las puertas de mi amor ya se han cerrado Soy como un paisaje desolado Desolado Detrido En el pasado No me mires así 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 Con el último hilo de Dios te digo adiós Gracias por ver el video